Baúl de los recuerdos No importa poco que tú ahora no me quieras Por fin seré yo muy dichosa sin tu amor Sabrá tu negro corazón a quien prefieres Tú para mí solo eres fuente de dolor Lejos de ti soy una chica muy activa Enamorada de los que saben querer Ellos me dicen que yo soy mi cantativa Tú por celoso ya te quedas sin amor